Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto recibirlos. Para terminar la semana aquí en la UNAM responde este viernes 25 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sabemos que desde nuestra universidad pues se ha hecho visible esta grave problemática que enfrenta el país y se enfrenta también en distintas partes del mundo. Crear conciencia y además tomar acciones son algunos de los pendientes que aún debemos atender como sociedad y por supuesto en todos los niveles, que incluye por supuesto a las autoridades. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial que es una de las disciplinas más vigentes y atractivas de la ciencia. Se ha aplicado en distintas áreas del conocimiento y por supuesto también en la medicina, por ejemplo para mejorar los diagnósticos y también la aplicación de tratamientos. Por otro lado, la robótica también ha permitido avances en la creación de prótesis que mejoran la calidad de vida de los pacientes. Para darnos los detalles y hablarnos de los avances en los que se encuentra trabajando nuestra universidad, el día de hoy se encuentra aquí con nosotros el doctor en ciencias de la computación, Mauricio Reyes, quien es responsable del laboratorio de robótica y tecnologías emergentes del CIDI de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto recibirte de nueva cuenta aquí en la UNAM responde. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues ya habíamos hablado no hace mucho de los beneficios de este tipo de nuevas tecnologías que ya también hay que decirlo, no son tan nuevas, de los usos y de los beneficios que tiene por ejemplo en términos pedagógicos, pero también hay otros alcances que tienen que ver por ejemplo con la medicina. Pero el punto central o el tema central es la inteligencia artificial. Cuéntanos cuáles son pues estas, las distintas posibilidades que ofrece esta área del conocimiento, esta ciencia, ¿qué es exactamente? Bueno, la inteligencia artificial finalmente es un conjunto de recursos computacionales que pretenden simular algún tipo de inteligencia, no quiero decir netamente humana, sino también hay un par de enfoques, es donde recursos computacionales se dirigen a simular el cómo piensa un humano, el cómo actúa un humano, o del otro lado también es hacer que un sistema sea racional o que actúe racionalmente, que son dos cosas totalmente distintas, no necesariamente un humano es racional y viceversa, ¿no? Y entonces queda ahí la pregunta en qué enfoque o en qué momento usar, en qué momento usar ciertos recursos para tratar de sacar provecho social de la inteligencia artificial. Actualmente sabemos que hay los sistemas inteligentes como celulares, televisores, sobre todo el streaming, utiliza mucho la inteligencia artificial, pues para promover ya sea las ventas, los canales mismos de un canal streaming, por ejemplo, sacar lo que considera uno que podríamos ver o seguir, entonces la inteligencia artificial está orientada en gran medida a eso. En otros ambientes, pues sí está orientada hacia conceptos de seguridad, el reconocer caras, reconocer comportamientos emocionales, etc. Y creo que aquí la cuestión es que también es cada vez más accesible, cada vez podemos utilizar estos recursos, hasta el hecho de utilizar, usar palabras en un sistema, meter palabras y que se nos ofrezcan imágenes a partir del conjunto de palabras que pongamos. Y estos sistemas son ya muy abiertos, de hecho hay bastantes páginas de internet que puedes acceder a ellos. Y entonces aquí la pregunta es hacia dónde, cómo utilizarla, obviamente ese es creo que el problema, el principal reto es ahora la ética de cómo orientar estas tecnologías a beneficio social. Y en qué áreas se pueden ir aplicando. Claro, sí. Oye, y hay, por supuesto, pues muchos trabajos y muchos esfuerzos que se van haciendo en este entendimiento y se hace desde distintas áreas del conocimiento. Cuéntanos en qué consiste y cuáles son, digamos, pues las bases de este laboratorio que tú coordinas y qué tipo de trabajo se hace en ahí. Bueno, el laboratorio inicia en el 2019 y tenemos un proyecto, es prácticamente el proyecto Golem, que es con el IMAS, con el doctor Pinedas, que está a cargo de él. Golem es un robot, pero cuéntanos qué hacen antes, cómo está conformado el laboratorio, que es, digamos, aparentemente o reciente, parece reciente, pero han tenido trabajos importantes y resume a fin de cuentas o reúne el trabajo que hacen en distintas instancias de la UNAM. Sí, bueno, de entrada quería hablar sobre Golem porque es como inicia los desarrollos, toda la manufactura está orientada un poco a apoyar al grupo, entonces desde el diseño de estructuras básicas, el aspecto formal incluso, después me involucro más con el aspecto de visión, de operación de motores, sobre todo la parte más compleja en la que pude trabajar con ellos es la relación entre que este sistema podría, el robot podría hacer emociones, entonces aquí hay una parte interesante donde analizo la interacción humano-robot, que es otra de las que hemos desarrollado, y la interacción humano-robot finalmente es la disciplina en donde se analiza cómo va a reaccionar una persona frente a un robot, y a partir de ahí es que el laboratorio empieza a consolidarse, hay muchos proyectos que no necesariamente se centran en cuestiones robóticas, sino que la aplicación que se le da al robot se puede orientar a otras cuestiones, como las prótesis, como en este caso tenemos los sistemas para manufactura incluso, utilizamos un proceso a través de un programa, donde le damos información a través de modelos tridimensionales muy básicos, y recorrimos un sistema que puede generar toda una forma, o sea, entonces el diseño ya es cada vez más centrado en exactamente qué voy a hacer con esto, qué voy hacia dónde quiero orientarlo, y con información mínima hay un sistema que es capaz de diseñar una pieza, por decirlo así, entonces el robot Golem tiene muchos componentes de este tipo, y es ahí donde finalmente la idea del robot social, que es como un servicio, perdón, es como un robot de tipo mayordomo, es que hace tareas para... Asistencial. Ajá, exactamente. Hay sociales o de servicio, hay una pequeña, no hay mucha diferencia, simplemente el servicio hace cosas más manuales, digamos, más operativas, y los otros son para hacer acompañamiento... Interacción. Interacción directa sin que haya contacto, básicamente, y vimos que todos estos recursos se pueden dar una aplicación, sobre todo el entorno en el que estamos, donde hay necesidades muy puntuales en el aspecto social, sí creo que podemos rescatar mucho de lo que se hace en el trabajo con robots, hacia ese lado, entonces es por eso que también el laboratorio deja de ser como tal robótica, y creo que la palabra inteligencia artificial, o el nombre, perdón, tecnología emergente, también tiene ahí una inteligencia artificial, pero realmente creo que tecnología emergente da más uso a lo que hacemos. ¿Cómo se entiende, o cómo lo entienden ustedes que se dedican cotidianamente a esto, y que han vivido la transformación de estos conceptos, y de la forma de aplicar los conocimientos que ustedes ya tienen, y que también van interactuando con otras disciplinas? ¿A qué se refiere exactamente este concepto de tecnologías emergentes? Básicamente usamos el nombre a partir de la industria 4.0, son los pilares que viene, los pilares que lo conforman, que es robótica, realidad virtual, simulación, big data, todo esto, este conjunto de tecnologías que van surgiendo, finalmente tienen su punto de contacto, o sea, unas con otras se mezclan a través de la inteligencia artificial, creo que hay un, el internet de las cosas, por ejemplo, no funciona sin la cantidad de datos que le llega, entonces, todos parece que se unen a través de la inteligencia artificial, es una postura que realmente todavía estamos en desarrollo, pero entonces descubrimos que usábamos internet de las cosas, usábamos simulación, para hacer un robot, igual utilizábamos procesos de computación a través de otros recursos, entonces había una mezcla de cosas, pero creo que el punto aquí interesante es que, creo que el lenguaje común actualmente es la industria 4.0, o la revolución 4.0, es prácticamente lo que da sentido a lo que hacemos, por eso menciono que es emergente, porque justo los desarrollos que salen, y que son accesibles sobre todo, pues poder aprovecharlos y darle un sentido mucho más social, que es otro reto que los países han tratado de fomentar, a que ahora todos conocemos la industria 4.0, y el gran reto ahora es cómo llevar esa tecnología, ese conocimiento hacia la sociedad, Japón propone un nombre que se llama Sociedad 5.0, que prácticamente es la sociedad que va a aprovechar todos estos recursos computacionales, emergentes, de inteligencia artificial, son los que realmente van a favorecerse, y aquí la cuestión es que ahora la gente lo asume como algo cotidiano, y realmente no se pregunta lo que hay detrás de todo eso, cuando utilizamos un canal de streaming, nos salen información sobre, quizás te guste este programa, pero realmente lo hacemos, ya lo democratizamos, por decirlo así, ya lo hacemos como algo normal, y nunca nos detenemos a pensar qué hay detrás de todo eso, es justo la, creo que en ese sentido podría decir que va bien, pero repito, creo que el gran reto ahora es la ética, hacia cómo llevar esto. Y este es un concepto importante, que tiene que ver justo con su aplicación para fines médicos, para fines sociales, que si hablamos de fines sociales, tiene vamos como un gran abanico, un gran panorama, pero ustedes también han trabajado, o han hecho desarrollos, que tiene que ver con estos fines médicos, cuéntanos de algunos de ellos. Bueno, en la pandemia, se realizó un pequeño sistema, un pequeño robotcito, teleoperado, por decirlo así, vamos, la palabra robot corresponde que hay una cierta autonomía, pero en este caso, hay una persona que lo opera, pero la información que le llega al robot, a través de los sensores, se la manda al operador, y entonces toma decisiones de esa forma, entonces podemos decir que ahí, es semi, semi autónomo. Este sistema se pretende apoyar, con el sistema se pretende apoyar, en espacios médicos, hospitales, durante el COVID, entonces sí, hay muchos desarrollos, en México, bueno, la UNAM, específicamente, hay varios desarrollos, y como colaboración con el IMAS, hacemos un pequeño sistema. Al final, terminó un artículo, y hace poquito lo publicaron, como capítulo de libro, y ahí queda la primera referencia, como de que vamos orientando la tecnología, hacia ese lado. Por otro lado, antes, un poco antes de la pandemia, se había trabajado con un sistema mecatrónico, para hacer una prótesis, para amputación, arriba del codo prácticamente, y ya había un colega, que es Hernán Ortega, que él había hecho ya alguna sección, en este caso, me toca hacer la parte del brazo, y ambos sistemas se integran, y intentábamos hacer que el usuario, en este caso, ya dejó de ser paciente, ya realmente necesitamos algo, él decide apoyarnos, haciendo pruebas de uso, y fue que creamos este brazo mecatrónico. A diferencia del robótico, es que únicamente se opera, hay varias formas de operarlo, una se propone con una plantilla en el pie, para apretar con los dedos del pie, moverla, y hay otras propuestas, finalmente es directa la función, y por eso es mecatrónica, vuelve robótica, cuando quizás el brazo detecte, por ejemplo, la aproximación, o detecte si hay calor o frío. Que se adelante un poquito, digamos, a una indicación directa. Sí, sí, exacto, y eso lo hace un poquito más inteligente, por decirlo así el producto. Pues eso nos ayuda a entender, justo lo que hacen, y qué tiene que ver entonces, o cómo trabajan, y se complementan, tanto la inteligencia artificial, la robótica, la medicina, el diseño. Cuéntanos un poquito, también qué sucede, digamos para cada uno, o para los desarrollos en general, están hablando de una idea que surge de una etapa de creación, de diseño, de aplicación, de prueba, de manufactura, que se dice como muy rápidamente, pero son, cada uno de los pasos requiere su tiempo, su espacio, y eso, su tiempo, para poder probar qué tan efectivo, y qué tan eficiente es. Sí, justo el, creo que el software más utilizado, es el, que está orientado ya hacia manufactura digital, qué quiere decir con esto, que tiene que pasar por, una parte que es totalmente digital, y ahí se define, si va a funcionar o no, un producto, hay simulación, podemos hacer este, movimiento entre piezas, para ver si no están colisionando, y eso es ya, digo, ya tiene bastante tiempo, para desarrollar, este, plataformas petroleras, etcétera, hay un montón de desarrollos, que van orientados a, a solucionarlo todo a nivel digital, y una vez que esté ya aprobado, pues se implementa, ¿no? En este caso, la, los programas que usamos, están enteramente dirigidos, hacia el diseño de productos, y, el, repito, creo que la, la herramienta más, eh, útil que tenemos, es esta, que es diseño generativo, donde, le damos información mínima, y hay un sistema, que nos ayuda a diseñar, quedan como, especie de hueso, las formas, pero, tiene ya, el análisis del material, con que se va a hacer, el proceso con el que se va a hacer, entonces, si, digamos que hay una pequeña inteligencia, artificial ahí, embebida, o dentro del sistema, para ayudar a, con los diseños, ¿no? Y creo que, ahorita, intentamos jalar hacia todos los, hacia la academia, pues, hacia, hacia ese desarrollo. Eh, este nivel de manufactura, eh, quisiera pensar que hay un sistema, un, una máquina que hace máquinas, eso es algo que todavía está, bien discutido, pero creo que, el, la idea es, al final, tener productos, y, y, bajo un criterio, que si van a ser útiles, para no hacer, esta, nos acostumbramos mucho a hacer desarrollo físico, y después probarlo, lo cual, estamos generando mucho desperdicio, ¿no? Entonces, hay una contribución extra en, el usar recursos digitales, ya para, para manufacturarlos. ¿Qué hace falta para su aplicación? ¿Qué es lo que se necesita para que todos estos desarrollos que se van pensando, planeando, y que se prueban, además, en algún momento en laboratorios, tengan esa aplicación en, en la sociedad? Pruebas. Creo que, el, tenemos que tener mayor, eh, certificación, una certificación en, ya sea en experiencia de usuario, o en, este, en métricas bien específicas, para poder decir, si funciona o no funciona, o que la gente realmente está aprovechando el, el producto, ¿no? Y creo que ese es un reto en sí para, yo creo, no solamente de diseño industrial, en el área en el que estoy, sino que yo creo que aquí el problema es que es, tenemos que ser, desarrollar, test de, para que podamos corroborar si algo está funcionando adecuadamente, ¿no? Y pues, evitarnos justo el estar rediseñando, porque a veces en vez de rediseño es este, no se convierte en mejora, se puede convertir en empeora, si no hay una, vamos a decir, si no existe una, un filtro adecuado para decir que vamos mejorando algo, ¿no? Eso creo que es el reto. Y lo vimos en el COVID, y al final se hacen una especie de cabinas para, para al momento que se va a quitar el tubo, que no, no arrojara el paciente, el virus, pues, y se nos preguntó si podíamos certificar esto, y es justo cuando nos encontramos. Cuando está el tope, ahí es donde se tiene que hacer. Nos queda un minutito para terminar la entrevista, y te quería preguntar justamente, digamos, hacia dónde va, de qué estamos hablando cuando hablas de inteligencias, de inteligencia artificial, de, de, pues, estas tecnologías emergentes, cuáles son los principales retos, tocaste un tema que es importantísimo, que es el de la ética, hacia dónde va encaminado, los principales intereses, o el objetivo de todas estas áreas de conocimiento, que se vuelven una cuando se crea un desarrollo de este tipo. Bueno, bueno, la primera, contestando la primera parte, la pregunta es, el primero es aumentar la colaboración, la interdisciplina y la multidisciplina es indispensable, trabajamos muy de cerca con ingenieros de computación, científicos de la computación, entonces, nos han apoyado mucho en la creación de interfaces, y aquí es donde está la cuestión ya ética, es decir, cuándo podemos desarrollar algo y que realmente sea provechoso, como ya he dicho al inicio, y aquí hay, conozco a alguien que sí habla totalmente de la ética, pero está orientada más hacia la cuestión de discriminación racial, que eso sí es un problema tremendo, porque los que desarrollan la tecnología en sí, son los que ponen los parámetros de, yo digo, cómo se va a comportar ese sistema, al final, toda la inteligencia artificial está del lado de quien la desarrolla, entonces, ese es un problema que se tiene que solucionar, termino con finicio, finalmente tendría que ser más racional que humano, esa es la pregunta. El debate, para dónde va, y es en donde se encuentra, por lo menos en este momento, y que se tiene que ir resolviendo de la mano, por supuesto de la creación, del diseño, de la academia, de la docencia, y son pues varios niveles, pues seguir trabajando en estos temas, para que a fin de cuentas, las tecnologías y las inteligencias artificiales, tengan este fin social, este fin médico, del que se habla en algún momento. Doctor, muchísimas gracias, doctor Mauricio Reyes, responsable del laboratorio de robótica, y tecnologías emergentes del CIDI de nuestra universidad, gracias por estos minutos. Gracias. Gracias, y mucho éxito en los siguientes desarrollos. Y vamos ahora con Majo Gallardo, que ya está aquí, para platicarnos sobre el metabolismo, y cómo funciona en los hombres y en las mujeres, durante las diferentes etapas de la vida. Hola, ¿cómo están? Soy Majo Gallardo, y hoy voy a hablar del famoso metabolismo. Lo tengo lento, lo tengo rápido, con que lo acelero, ¿qué es lo que pasa? El metabolismo, es, podríamos decir que es el mecanismo, o lo podríamos traducir en las calorías que tu cuerpo utiliza para hacer sus actividades diarias. Así es un poco más fácil de que se lo aprendan. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien dice, mi metabolismo es lento? Quiere decir que a lo mejor su cuerpo utiliza o su cuerpo consume menos calorías que las del promedio de su sexo o el promedio de su edad. El metabolismo va disminuyendo conforme la edad. En las mujeres es muy marcado que cada 10 años el metabolismo se desacelera o se hace, pues podríamos decir, tienen un metabolismo más lento. A los 20 es algo muy marcado, cuando termina toda la parte del desarrollo de la adolescencia. A los 30 es otra vez algo marcado, 40, y luego viene la menopausia que mueve absolutamente todo. Y en los hombres puede ser que sea un poco menor, pero de todos modos conforme la edad va disminuyendo. También el sexo. Los hombres tienen un metabolismo más acelerado que las mujeres. No quiere decir que haya mujeres que lo tengan o que no tengan más acelerado el metabolismo, o que haya hombres que tengan el metabolismo lento. Pero sí es un factor importante la parte del sexo. Entonces, ¿cuáles son los factores que pueden acelerar el metabolismo? El ejercicio y la alimentación. Si tú llevas una buena alimentación, vas a acelerar tu metabolismo consumiendo frutas, verduras, tomando agua, y también realizando algo de actividad física, porque esto va a hacer que tus calorías totales del día aumenten. Entonces, si tú llevas buenos hábitos, el desacelerar del metabolismo va a ser mucho menor durante estos años. Así que tú ya sabes si haces ejercicio o no comes bien para que el metabolismo no disminuya. Nos vemos en la siguiente cápsula. Escríbanme por los temas que ustedes quieran que yo hable en mis redes sociales que me encuentran como Númano. Y para los fans del anime les presentamos la siguiente pieza de Miroslava, en la que nos habla sobre la música que se ha compuesto para algunas de las series más reconocidas. Hola a todos, bienvenidos a las notas de Miroslava. El día de hoy hablaremos de la música del anime. El anime ha marcado a más de una generación. A través de sus historias y personajes se ha convertido en todo un fenómeno cultural. El término con el que se clasifica la música en el anime es Anison, nombre que procede de la contracción de las palabras Anime Song o Canción de Anime. En 1989, cuando salió el primer capítulo de Dragon Ball Z, se creó el tema Chala, Het Chala, escrito por Yukinojo Mori. E interpretado por Hironobu Kageyama. La adaptación mexicana sigue siendo de las favoritas de los fans, quienes reconocen la voz del mexicano Ricardo Silva. La saga de Naruto, que terminó tras 15 años de transmisión, también marcó generaciones con su música, incluyendo a varios artistas. El tema compuesto por Takanashi Yasuharu, es considerado uno de los más conmovedores del anime. Yohi Saishi es uno de los compositores más importantes de Japón y el autor de más de 100 bandas sonoras para películas del estudio Ghibli, como El viaje de Chihiro y El increíble castillo vagabundo. Todos llevamos en la memoria la melodía de alguna serie japonesa que marcó nuestra infancia y seguramente seguirá siendo así para las nuevas generaciones. Cuéntame, ¿cuál es tu anison favorito? Escríbeme a través de mis redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram y TikTok como arroba miros-gli y en Facebook como miroslaval. Nos vemos pronto. La tecnología y las matemáticas fueron pieza clave en la obra de un artista contemporáneo. Se trata del maestro zacatecano Manuel Felguérez, que también incursionó en el muralismo. Veamos la siguiente pieza. Gran parte de mi obra está basada en principios matemáticos y gran parte en observación de la naturaleza. El artista zacatecano Manuel Felguérez es conocido, entre otras propuestas artísticas, por sus pinturas y esculturas realizadas en metal. Felguérez, junto con otros cinco artistas, propuso al rector Guillermo Soberón un arte público diferente que emplea formas abstractas. Así se dio paso a la creación del espacio escultórico. Y Felguérez hizo en ese caso, en ese momento, lo que se llama La llave de Kepler. Y entonces eso indica una vez más su deseo de hacer esta reunión entre arte y ciencia. Como la combinación de formas abstracto-geométricas a través de la tecnología y las matemáticas. No se puede decir que Felguérez fue un pionero en el arte digital. Con un programa de identificación de sistemas, pudo crear infinitas combinaciones a partir de figuras como el círculo, el cuadrado, el triángulo, el rombo y el rectángulo. Un ejemplo de estas variaciones es el mural El Centro de las Formas, ubicado en el Auditorio Mario de la Cueva, en la Torre II de Humanidades de Ciudad Universitaria de la UNAM. ¿Qué quiere decir el Centro de las Formas? Que las formas no necesariamente son únicas. Las formas se rodean de otras formas. Este mural representa una época en la obra del artista, pero también representa un momento muy importante en que la UNAM, bajo la venia y el patronazgo de esta universidad y de la simpatía del Rector Soberón, crea una alternativa al arte público. UNAM. Y como parte de las actividades que nuestra universidad está llevando a cabo en conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el día de hoy se inauguró la exposición Hilando Memoria, Tejiendo Justicia, esto en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. A través de bordados, de manta y bastidores, podemos conocer distintas historias de mujeres que han sido víctimas de violencia y feminicidio. La muestra es una colaboración del colectivo La Siempre Vivas y también de un grupo de mujeres, madres, víctimas precisamente de feminicidio y de desaparición. Pueden visitarla en este recinto universitario del norte de la ciudad y para conocer todos los detalles pueden ingresar a la página de tlatelolco.unam.mx o también conocer los detalles a través de todas sus redes sociales. Con esta recomendación terminamos nuestro programa y los invitamos a que nos acompañen el próximo lunes en una nueva emisión de La Unam Responde y también a estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento en nuestra pantalla para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Nos vemos el lunes. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós. Adiós.